¿Qué es la parte de los partidos de Vapor México? Parte de los partidos de Vapor México, una plataforma de presupuesto de egresos diferente a la presentada por el presidente de la República, eso nos da la idea de que tenemos que ir construyendo los partidos contrarios a la visión de la Cuarta Transformación y eso parte también de Quintana Roo. Hemos tenido acercamientos con los dirigentes de los otros partidos y también han tenido acercamientos con los dirigentes nacionales. Aún estamos en proceso de la construcción de un tema de coalición, pero para el PRD en Quintana Roo y para el PRD Nacional, Quintana Roo es una provincia y así lo ha manifestado nuestro dirigente nacional. Y parte de eso son este tipo de éxitos que constantemente la Dirección Nacional ha acompañado a la dirección estatal a trabajos partidistas. ¿Cuándo van a sacar a la convocatoria de la Dirección de la Unidad de Sabores de la República? Nosotros tenemos un calendario electoral que ya fue aprobado por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Nosotros sesionaremos los próximos días para trazar nuestra ruta interna. El proceso electoral empieza en enero y el mismo calendario electoral establece cuántos son los platos para el Instituto Electoral de la República. Nosotros estaremos primero debatiendo en lo interior nuestra política de alianzas en el Consejo Local, después nuestra ruta electoral y después ya que queremos una convocatoria en función al tema de la coalición. ¿Cuándo se hace este debate? Nosotros planteamos nuestro consejo a primeros días de diciembre para ir trazando ya la ruta electoral. ¿El Consejo Estatal? El Consejo Estatal para discusión de la política de alianzas. ¿La convocatoria sería después? ¿Sería en diciembre? Sí, efectivamente la convocatoria lo establece la ley electoral. Nosotros tenemos que avisar en el mes de enero el método de selección de los candidatos. De 4 al 6 tenemos que meter nuestra carta de intención para ver si vamos cualidad o si vamos solos. Y después nuestra metodología de selección. Estamos respetando los procesos del calendario electoral establecido por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Y también estamos en nuestros procesos internos. La política de alianzas tiene que ser aprobada por el Consejo Estatal y nuestra ruta. Todavía estamos en tiempo, estamos analizando. Y en ese sentido estamos diciendo que estamos abiertos a todos los ciudadanos que quieran participar y vean en este proyecto la posibilidad de cambiar las cosas. ¿Entonces Leobardo si va a la alianza con el PAN y con el PRI aquí en Quintana Roo? ¿Ya no hay vuelta de hoja? La mesa va muy avanzada. Hasta el momento de la firma de los convenios de coalición podemos decir que seguro hoy la mesa va muy avanzada y para Quintana Roo es una prioridad. La mesa va muy avanzada. Noticias P meuansas ¡Gracias! Sengostra de gerne Covid-19